José Juan Piola Ay, yo quiero ser feliz, pero cerca de ti, porque si no es así yo me muero Yo no quiero sufrir, no vayas a partir, no te vayas a ir, te lo ruego Las cosas se pierden, si uno no las cuida, y como se afuera, entonces duele más Yo casi te pierdo, por poco mi vida, pero a tiempo logre recapacitar No intente, estar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no me voy a feliz Pero no, no voy a perderte, voy a luchar por ti hasta el final Voy a darte lo que tu te mereces, yo no quiero que tu sufras mas No intente, estar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Gustavo Cabajo Herrero y Quiroquino Y así queremos a Emérico Rueda, mi amigo Que bonito es amar, pero sin empañado, un amor tan lindo, con traiciones Yo lo hice y ya no mas, me puedes perdonar, si soy humano y cometo errores Yo se que me amas, a pesar de todo, pero esos recuerdos, te hacen sentir mal Por favor aparta de ti esos recuerdos, y así por mi, no llorar jamás No intente, estar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no me voy a feliz Pero no, no voy a perderte, voy a luchar por ti hasta el final Voy a darte lo que tu te mereces, yo no quiero que por mi llores mas No intente, estar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Para Erika, Luis José y María José, los hijos de Luño Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no quiero que por mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, yo no quiero que por mi